Hola, soy Jorge Escobar. El día de hoy vamos a ver cómo crear un chatbot con inteligencia artificial. En el video anterior de esta playlist, la link está en la descripción del video, nosotros vimos cómo crear un ambiente virtual en Python y cómo ejecutar este programa que nos permite hacer solicitudes a OpenAI e imprimimos la respuesta en la consola. Para ejecutar este programa, nosotros necesitamos hacer lo siguiente. Voy a abrir una consola. Para usuarios de Windows sería PowerShell. Para usuarios de Mac OS X Linux sería Git Bash. En mi consola de PowerShell, yo voy a navegar a la carpeta donde se encuentra el proyecto. En mi caso es cdgit, diagonal invertida, OpenAI, YouTube. Y ya una vez aquí, yo tengo creado un ambiente virtual en Python, el cual voy a activar de la siguiente forma. Es en el subdirectorio .vnv, me voy al subdirectorio scripts. De ahí me voy al archivo activate.ps1. Este es un script para PowerShell. Si lo ejecutamos, vamos a activar el ambiente virtual y nos damos cuenta que ya lo tenemos activo, porque al inicio del prompt podemos ver que dice VM entre paréntesis. Si eres usuario de Mac OS X Linux o si estás usando Git Bash, el procedimiento es muy similar. Yo ya me encuentro en la subcarpeta Git. Aquí solamente tengo que acceder a la carpeta OpenAI con el comando cd espacio OpenAI YouTube. Y ya me encuentro en la carpeta del proyecto. Para activar el ambiente virtual, utilizamos el comando source espacio y la subcarpeta VM, diagonal la subcarpeta scripts. Y el script se llama activate, sin ninguna extensión. Activamos el ambiente virtual y nos damos cuenta de eso porque ya tenemos el prompt VM entre paréntesis. Ya estamos en el punto en el que podemos ejecutar el programa. El programa del video pasado es este, es muy sencillo. Le hacemos una configuración de sistema a la inteligencia artificial para que sepa qué es. Y abajo colocamos un prompt. El programa se llama 01-openei.py. Y efectivamente, después de un momento, tenemos una respuesta de parte de la inteligencia artificial. Si de casualidad tienes un error o una excepción en esta parte y no ocurrió el programa en tu caso, lo más probable es que vas a necesitar crear una llave de API key. Yo ya tengo una llave creada, que es esta. Los pasos para crear esa llave a detalle se explican en el video anterior. Pero si tú quieres crear una llave de API key, necesitas tener una cuenta en OpenAI. Acceder a esta parte, tener obviamente dado de alta un método de pago. Y ya te permiten crear API keys en esta parte de acá. Creas una API key dando clic en el botón Create New Secret Key. Le asignas un nombre y luego das clic en Create Secret Key aquí abajo. Copias esta llave. Y la puedes pegar en tu archivo .env, que debe de estar en la raíz de tu proyecto. Obviamente ya ese paso ya debe de estar ejecutado. Si quieres ver los detalles de cómo se hace todo esto, te recomiendo que revises el video anterior de la playlist. Para los usuarios de Windows, también podemos checar que en PowerShell el script funciona exactamente igual. Y después de un momento, vamos a tener una respuesta de inteligencia artificial. Entonces, el primer programa del video anterior funciona. A continuación, va a ser muy engorroso tener que cambiar la configuración de System y el prompt del usuario dentro del código fuente. Sería mucho más práctico que nosotros pudiéramos hacerlo mientras está ejecutándose el programa, ¿no? Hacerlo dinámico. Lo que yo voy a hacer a continuación es refactorizar esta parte del código. ¿Y qué significa eso? Que voy a cambiar no cómo funciona, pero sí cómo está escrito el código. Yo necesito que esto sea más flexible. Entonces, una buena idea es encerrar este comportamiento en una función. En Python nosotros tenemos acceso a funciones. Pero primero voy a crear un nuevo script. Y en este nuevo archivo, voy a ir copiando las partes que sí me funcionan, que es el inicio, las importaciones de OpenAI y la función load.dem. Invocar a la función load.dem, que en el video anterior explicamos que es para cargar la API key en el sistema. Y en esta línea número 5, estamos creando un cliente de OpenAI para hacer las solicitudes. Todo esto lo vamos a copiar tal cual y lo ponemos al inicio del programa. Ahora, la parte que va a cambiar es esta. Esta es la parte que hace la solicitud a la inteligencia artificial. La voy a copiar tal cual primero, pero la voy a encerrar en una función. Las funciones, las sintaxes de las funciones en Python son así. Son dev, espacio, y le voy a poner un nombre. Y voy a pegar aquí el código que nosotros queremos ejecutar. Una función, aunque ya está escrita aquí, no va a ser ejecutada cuando yo corra este programa. Porque nada más es una función, es una herramienta, pero necesita ser invocada, ¿no? Para que haga su trabajo. De hecho, me faltó la parte de imprimir el mensaje final. Y se lo vamos a agregar acá al final. Esta función, todavía, si yo ejecuto este programa, no hará nada. Entonces, lo podemos verificar aquí, en la consola de PowerShell. Si yo trato de ejecutar 02-chatbot.py, no pasa absolutamente nada, aparentemente. Simplemente la función existe, el código existe, pero no es invocado. Entonces, para poder ejecutar el código, ¿qué necesito? Pues simplemente invocar el nombre de la función, seguido de abre y cierra paréntesis. Si yo hago esto, el código de la función va a ser invocado. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso. Está muy bien que ahora ya tengo encerrado en esta función, el código que tengo acá, ¿no? Simplemente es una refactorización, porque el comportamiento es exactamente el mismo, pero la forma en la que está escrita el código es diferente. ¿Por qué hice esto? Para hacer más fácil su modificación. En este caso, yo quiero agregar dos cosas. En primer lugar, quiero poder elegir qué es lo que dice el prompt, digamos, ¿no? El prompt es esta parte de acá, que es el texto que va a introducir el usuario. Entonces, en vez de que sea esto tal cual así, a mí me gustaría eliminar eso y reemplazarlo por una variable. En mi caso, voy a crear dentro de la función getResponse, entre paréntesis, un parámetro que voy a llamar yo prompt. Va a ser de tipo cadena, o sea, va a ser una cadena de caracteres y ya eso es todo. Ya va a ser requerido. Entonces, este argumento ahora va a ser utilizado aquí abajo para reemplazar lo que estaba escrito aquí. Ahora ya no puedo ejecutar el programa porque me falta precisamente ese valor. Entonces, yo puedo meter aquí, entre estos paréntesis, le puedo preguntar, oye, explícame qué es una variable. Punto. Bueno, en programación está bien, ¿no? Para que sea más explícito. Entonces, ahora yo le estoy pasando un argumento a la función getResponse y ya va a cambiar cada vez que yo invoque este programa qué es lo que va a hacer. Si yo vuelvo a ejecutar el programa, la salida ahora va a ser diferente, bueno, siempre es diferente, pero en este caso va a explicar un concepto diferente, ¿no? Una variable en programación es como una cajita mágica donde puedes guardar información. Imagina que es como tener una etiqueta y bla, 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 bla. Entonces, el programa ya cambió su comportamiento. Obviamente, sigo teniendo el mismo problema de que si quiero, por ejemplo, quiero que me explique qué es una función en programación, ¿me explico? Entonces, tengo que volver a entrar al código. Lo ideal sería que esto suceda solamente cuando estoy ejecutando el programa, que sea dinámico, pues. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo aquí abajo puedo crear una variable a la que voy a llamar input, que es la entrada input prompt, digamos. Voy a crear esta nueva variable llamada input prompt y va a ser igual a la función input y con el texto prompt, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si yo corro este programa, me va a pedir que yo le introduzca un valor y me va a presentar esto. Y ahora yo puedo utilizar esta variable como argumento de entrada para GetResponse. Y ya con esto, yo voy a poder ejecutar este programa, le introduzco la pregunta que yo quiera, de lo que yo quiera, y con eso vamos a poder tener más dinámico nuestro programa, ¿no? Entonces, si yo regreso acá y vuelvo a ejecutar chatbot, ya no me está mostrando la respuesta inmediatamente. Ahora me muestra la palabra prompt, que es la frase que metimos en el código, y aquí voy a poner lo que yo quiero preguntar, ¿no? Y aquí me está respondiendo, claro, las funciones en programación son como pequeños genios que viven en el código, listos para hacer nuestra vida más fácil. Imagina que tienes una receta de cocina, ¿cierto? Y bla, 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 bla. Si yo regreso al código fuente, esto está genial. Pero para que nosotros podamos utilizar esto de forma más configurable todavía, creo que también sería muy útil llevar esto como un argumento, ¿no? O sea, la configuración del chat, también llevarla. Aquí yo lo que voy a hacer es cortar este texto de aquí, o mejor dicho, lo voy a copiar primero, y vamos a irnos aquí adentro en la lista de parámetros, y vamos a agregar un nuevo parámetro que se va a llamar System. Va a ser de tipo cadena, y por defecto le voy a poner el texto que acabo de copiar. ¿Qué es lo que hice aquí? Creo un parámetro nuevo que se llama System. Es una cadena de caracteres, y si nadie le mete nada, por defecto, o sea, va a tener este valor. Así yo no tengo que meterle System a cada rato. Y acá voy a eliminar este texto, y voy a reemplazarlo por el argumento System. Si yo lo corro así como está, simplemente funciona exactamente igual. Porque yo aquí no estoy pasando System todavía. Pero como no se lo estoy pasando, por defecto tomará este valor. Entonces el software va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué son las constantes en programación? Hola, las constantes en programación son valores fijos que no pueden cambiar durante la ejecución del programa. Ya hizo lo mismo, pero obviamente le estoy pasando este valor, y eso se va a System. Todo esto está muy bien, pero me gustaría poder configurar System también. Entonces puedo repetir la misma operación aquí. Input System. Y de hecho creo que la System debería ir antes del prompt. Entonces lo voy a poner en este orden. Te voy a tener dos inputs, uno preguntando por System y otro preguntando por prompt. Y ahora tengo que pasar el valor de System a la función. Ahora que tengo esto aquí, ya tengo completamente configurable mi función. Si ejecutamos el programa de nuevo, ahora el prompt me pide, ¿sabes qué? Pásame lo que sea que haya en System. Ok. Eres una YouTuber y estás contestando en comentarios en uno de tus videos. Y ahora ya puedo hacer un prompt. Me encantó el video, genial. Por poner un ejemplo, presionamos Enter. Y la inteligencia artificial ahora está creando una respuesta que se puede colocar como respuesta a ese comentario de YouTube, supuestamente, ¿no? E incluso hasta está utilizando emojis, ¿no? Lo cual ya es algo inesperado, pero pues es lo que luego pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya tenemos completamente configurable nuestro... Esta sería la base para nuestro chatbot. Ahora, aparentemente nuestra función, que es response, ya está terminada, pero realmente no. Nos falta una cosa. Las funciones en Python se recomiendan que sean funciones que hagan cosas, pero que no hagan todo. En el sentido de que la función, yo le voy a pasar datos, en este caso el prompt y system. Y lo que debería pasar dentro de la función es procesar eso, generar una respuesta de inteligencia artificial y regresarla al programa. Traducción, esta parte de imprimir la respuesta directamente dentro de la función no es recomendado. ¿Por qué? Porque así yo estoy evitando que yo pueda utilizar esta función para otras cosas. Lo que yo voy a terminar haciendo aquí es algo muy simple. Voy a eliminar esta función print. Y lo que voy a hacer con la respuesta de inteligencia artificial va a ser retornarla al programa como un valor. Eso lo hacemos con la palabra reservada return. Y luego espacio. Y a continuación el valor que vamos a retornar de esta función afuera de la función. Entonces voy a indicar aquí en la definición de la función que esta función ahora va a retornar algo que va a ser una cadena de caracteres. Que es una cadena. Entonces la función va a ejecutarse. Pero ¿qué pasa si yo ejecuto esta función así con ese cambio? Como la función ya no está imprimiendo el contenido, yo lo puedo ejecutar. Pero no voy a ver ninguna salida. Ya no voy a ver el mensaje. ¿Por qué pasa esto? Porque ahora la función está siendo ejecutada. Sí está haciendo el trabajo. Pero simplemente va a retornar la respuesta. Entonces ahora toda esta función está retornando un valor que es la cadena de la respuesta de la inteligencia artificial. Voy a guardar, lo que voy a hacer con eso es, lo puedo imprimir directo, ¿no? Si lo encierro dentro de una función print, que no está mal, pero yo creo que se ve muy feo, ¿no? Entonces yo puedo ejecutar el programa de nuevo. Ahí está. Creo que fui muy vago. Creo que debía haber dicho funciones en programación, ¿no? Pero sí me dio una respuesta, ¿no? Creo que sí lo entendí. Es un bloque de código que utiliza una tarea, pero bueno, etcétera, ¿no? Entonces ya el código vuelve a funcionar como era antes. Pero yo opino que esto se ve muy mal. Yo voy a refactorizar este código de la siguiente forma. Lo voy a extraer de aquí. Voy a crear una nueva variable. Que se va a llamar respuesta o response. Y va a ser igual a la invocación de la función. Y aquí en la sentencia, en la función print, voy a pasar precisamente la respuesta, ¿no? Si yo corro el código de nuevo, entonces ya estoy teniendo la salida otra vez igual que como estaba antes, ¿no? Ahora, ya tenemos nosotros funcionando a nuestro código de inteligencia artificial. La función ya es configurable en tiempo de ejecución. Ya es mucho más flexible, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es terminar nuestro programa de chatbot haciendo que esto empiece a ser una conversación que se repita de una y otra vez, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Primero vamos a hacer un ligero cambio. Vamos a refactorizar los nombres de las variables iniciales. Yo creo que no es necesario poner que es un input. Creo que es muy claro. Voy a refactorizar esto. Como en vez de que sea input-system, se va a llamar nada más system. Y en vez de que se llame input-prom, se va a llamar nada más prom. Porque pues, inmediatamente está el nombre de la función input. Entonces se entiende que es un input, ¿no? Me gustaría también poner, justo después de system, un print para indicar que el chatbot ha sido configurado. Que ya tiene algo. A continuación me gustaría hacer que la línea donde se imprime la respuesta sea como que más explícito que lo que está pasando ahí. Entonces lo que voy a hacer aquí es crear una cadena formateada. Vamos a encerrar esto entre dobles comillas. Y también vamos a encerrarlo entre llaves. A ver, vamos a hacer esto así. Esto es una cadena formateada y lo que sea que pongamos acá puede ser una combinación de texto con variables. Entonces yo quisiera poner algo así como inteligencia artificial, dos puntos espacio. Y entre llaves curvas ponemos la variable response. Y esto va a ser más explícito, va a ser más fácil reconocer que este texto es generado por la inteligencia artificial. Si yo corro este programa. Este, pues ya me tiene que dar una respuesta. Y aquí yo veo, ok, prompt, dos puntos. Y este es mi prompt. Y aquí ya estoy viendo el mensaje de chatbot configurado. Y ya estoy viendo aquí la respuesta de la inteligencia artificial. En programación, una variable y bla, 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 ¿no? Entonces ya se ve un poquito más entendible. Pero una vez que se hace esa respuesta simplemente termina el programa. El siguiente paso va a hacer que nosotros podamos hacer que podamos chatear con la inteligencia artificial de forma indefinida. Hasta que decidamos salir de ahí. Ahora, para hacer eso, vamos a regresar al código. Y la pregunta es, ¿aquí cómo puedo hacer para que podamos interactuar con la inteligencia artificial n número de veces? Hasta que yo decida terminar, ¿no? En Python tenemos también acceso a ciclos. Y hay uno que es muy útil que se llama el ciclo while. Yo voy a crear un ciclo while justo arriba de la línea 27. Vamos a crear una sentencia while y la condición va a ser while true. O sea, siempre va a estar ciclándose infinitamente. Aparentemente va a ser un ciclo infinito. Vamos a poner una indentación abajo para que todo el código de abajo quede dentro del while. ¿Qué va a pasar? Simplemente voy a ejecutar este programa. Estas tres líneas de código se van a ejecutar una y otra vez sin parar, ¿no? Si yo corro este programa, después de configurar System, me va a explicar qué es una función, pero inmediatamente va a aparecer el prompt de nuevo. Ahora, el problema va a ser que el programa nunca va a terminar. Explícame qué es un programa. Ahora, el problema que tenemos ahora en la mano es que nos va a dar respuestas, pero jamás va a terminar. Entonces, la única forma de salirnos de aquí es manteniendo presionado control y luego la letra C. Y con eso, nosotros interrumpimos la ejecución de un programa en Python. Ahora, vamos a agregar una condición de salida. La idea es que después de cada prompt, nosotros preguntemos al usuario si desea continuar o no. Entonces, si nos vamos al código, para hacer eso, nosotros vamos a agregar esta línea que va a decir, ¿Deseas continuar en el ciclo? Y va a ser igual a este input. Este input funciona igual que los anteriores. El usuario va a introducir algo y nosotros podemos utilizar esa respuesta para preguntar si desea continuar o no. La condición es, con un if, preguntamos cuál es el contenido de ContinueLoop. Y si el contenido de esta variable es diferente a una letra S, entonces utilizamos la sentencia break. Y lo que va a hacer break es destruir o salir del ciclo actual, del bloque actual. En este caso, el while true. Y ya con esto nosotros tenemos nuestro chatbot terminado. ¿Quiero pensar? Si lo ejecutamos, nosotros obtenemos nuestra respuesta por parte de la inteligencia artificial. Pero al final nos está preguntando si deseamos continuar. Y le presionamos la letra S y le damos Enter, podemos meter otro prompt. De nada, ¿en qué más puedo ayudarte hoy? Si tú presionas la letra, la tecla Enter o presionas cualquier otra tecla, simplemente se sale del ciclo. Y con esto ya tenemos terminado nuestro chatbot. Ahora, pero todavía no hemos terminado nosotros. Regresamos al código fuente y el código del programa es este. Pero es muy buena costumbre refactorizar esto dentro de una función main. E invocar esa función main a través de un if. Esto es una buena práctica que se hace con scripts de Python. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer es encerrar todo este código dentro de una función que se llame main o principal en inglés. Lo único que tengo que hacer es identar todo el código de abajo. Y ahora nuestro programa principal se encuentra dentro de una función llamada main. Para invocarla, bastaría con nosotros invocar la función main aquí abajo. Y nuestro programa funcionaría igual, ¿no? Se invoca igual. Lo voy a cancelar. Pero si tú quieres utilizar este archivo como un import solo porque te interesa la función que es response, sería muy incómodo que cada vez que haces el import se ejecute la función porque eso es lo que estás haciendo aquí abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Condicionar la ejecución de la función principal. Y para eso nosotros utilizaremos un if. Y con este código nosotros condicionamos, ¿sabes qué? ¿Qué quiere decir esto? Si estoy ejecutando este script directamente, quiero que ejecutes la función principal, todo esto. Pero si el nombre de la función es otra cosa, o sea, no eres la función principal. Ah, ok, lo siento. No estás ejecutando el programa directamente. Lo estás importando. Entonces, pues no se va a ejecutar. Para nosotros sigue funcionando exactamente igual. Pero más adelante veremos si queremos utilizar esta función, que es response, para hacer cualquier otra cosa. Entonces es muy útil. Y con esto ya damos por terminado este pequeño programa de chatbot. Ya puedes utilizar esto. Este, favor de seguir el canal, poner manita arriba, activar la campanita para que recibas notificaciones. Y cualquier duda o comentario, pues lo respondo allí en la lista, en los comentarios ahí abajo. Comparte esto con quien tú creas que tenga valor. Y pues nos vemos. Hasta la próxima.